¿Quién dice que no mi amor? Que nunca te he amado Si todo lo que yo soy Está en tus manos Dime lo que sientes tú Cuando te abrazo Dime si tu corazón Siente que te amo Desde el primer día que te vi Mi vida entera te la vi ¿Quién dice que no? Que nunca te he amado ¿Quién se atrevió a insinuar comentarios? ¿Quién sabe de amor? Los que nunca han amado Que no han sufrido, no han luchado, no han llorado Por un amor, por nuestro amor Lo he dado todo ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no mi amor? Que nunca te he amado Si todo lo que yo soy Está en tus manos Dime lo que sientes tú Dime lo que sientes tú Cuando te abrazo Dime si tu corazón Siente que te amo Desde el primer día que te vi Mi vida entera te la vi ¿Quién dice que no? Que nunca te he amado ¿Quién se atrevió a insinuar comentarios? Que saben de amor Los que nunca han amado Que no han sufrido, no han luchado, no han llorado Por un amor, por nuestro amor Lo he dado todo ¿Quién dice que no? Si, ¿Quién dice que no? Que no, que no, que no, que no ¿Quién dice que no?